Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les voy a mostrar tres productos, señores, que tuve que darle una segunda oportunidad. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que es rare de humanos, pero el rectificar también, ¿verdad? Es importante. Y yo, bueno, en el transcurso de estos años haciendo YouTube, hay productos que yo he dicho, mira, esto no me gusta, esto no funciona, esto nada que ver, y los he acabado prácticamente. Y les he dado otra oportunidad, porque bueno, hay productos que yo compro y digo, bueno, tengo que acabarlo, así no me gusta y tengo que acabarlo porque eso es dinero. Total, que cuando lo sigo usando, me doy cuenta de que realmente me gusta, o de que la primera vez que lo usé, no lo usé bien, o bueno, por X circunstancias, no obtuve el resultado que yo esperaba, y dije, bueno, esto no me gusta, y lo deseché, y aquí hablé mal de, porque es así. Y ese es el caso de los tres productos que les voy a presentar a continuación. En primer lugar, les voy a mostrar, señores, este primer que es de Guerlain, este es el Lure. Yo, al principio, decía, bueno, el primer es bueno. Después decía, bueno, el primer es bueno, pero no es una cosa que uno necesita en su vida, porque cuando esto sale, esto era un primer carísimo. Era carísimo, carísimo. Yo decía, bueno, ya no es tan necesario en la vida, tengo otros que me hidratan mejor, tengo otros que me aportan muchísimo más beneficio, yo no le veo el queso a la tostada con este producto, y tal y tal. Oh, sorpresa, había que acabarlo, ¿verdad? Porque, mi amor, esto yo no lo iba a botar. Mi amor, yo seguí usándolo, seguí usándolo, seguí usándolo, y yo misma me di cuenta que yo buscaba este primer para cuando utilizaba bases que son muy, voy a decir, muy untuosas, que son muy grasosas, ¿sabes? Que te van a dejar ese aspecto como muy glow, ¿verdad? Entonces yo decía, no me puedo poner un primer que me dé mucha hidratación, porque obviamente me voy a poner una base que también te aporta como esa hidratación, y mi amor, voy a parecer un pastelito, y entonces como que no, como que iba a tener demasiado glow y demasiado aceite, según yo, visible en mi piel. Entonces, usaba este primer. Señores, seguí usándolo, y yo dije, pero Dios mío, es que este primer te aporta un poquito de hidratación, no es la panacea, pero es perfecto para esas bases que son muy dewy, ¿sabes? Esas bases que te dejan como ese aspecto muy grasoso. Por ejemplo, una base con la que yo uso mucho este primer es la base de Deka, que es una base que es muy hidratante, que es una base que te deja ese aspecto como... Es que no quiero decir grasosito, pero que se te ve como mucho glow, como mucho brillo en el rostro. Perfecto. Entonces, ¿qué, señores? Ya yo acabé el primer pote, que yo decía que era malísimo, y aquí voy por mi segundo pote. Me encanta, y los recomiendo, y me gusta mucho. Que no hidrata mucho, no, pero yo no lo necesito para que hidrate. Yo lo necesito para que me haga un buen match con esas bases, y la piel y el rostro se me vea fabuloso. Así que, bueno, aquí está, mi amor. Ya, miren, ahí, ya lo empecé a usar, y ya él empieza a bajar, y sí, me encanta. Así que ya ustedes saben, yo, mi amor, me trago mis palabras con este primer, y obviamente lo vuelvo a recomendar, porque a mí me parece que vale la pena. Y el segundo producto, señores, que les quiero mostrar, y al cual le dediqué un video, y se los voy a dejar por aquí arriba, es el agua lamelar de Redken. Yo realmente he hecho unos cuantos videos hablando de, bueno, o probando diferentes aguas lamelares de diferentes marcas, está el de Kerastase, está el de L'Oreal, están las de la marca de Glees, y alguno más que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, todos se los voy a dejar por aquí arriba, y en la cajita de información, para que vayan y lo vean si no lo han visto. Y si no recuerdo mal, creo que este fue el último que hice, si no recuerdo mal. Y señores, a mí no me gustó, yo no sé qué pasó, no sé si es que mi cabello no estaba conforme, no le gustaba, no sé, pero a mí cuando usé el agua lamelar, que se los mostré, le dije, mire, me lo lavé ayer, tal, me pasé la plancha, tal, el proceso como yo lo hago tal cual, el resultado que yo obtuve, no me gustó. O sea, mi cabello se veía, no paco, tenía un poquito de brillo, pero una cosa fabulosa, entonces no me convenció. Y yo dije en ese video que no, que para mí no valía la pena, y mira que yo tenía muchas esperanzas en este producto, porque es de la misma casa de Kerastase, es de la misma casa de L'Oreal, si no me equivoco. Yo decía, mi amor, el de Redken me va a encantar, pero lamentablemente no. ¿Qué pasa? Como no lo voy a botar, lo mismo, seguí usando el producto. Tengo que decirles que me encanta. Me encanta, me encanta, ahora sí. ¿Qué pasó en ese día? No lo sé. No lo sé porque no sé si fue shampoo, que puede ser que haya sido shampoo, porque ahora mismo estoy usando otro shampoo. Bueno, puede ser que haya sido shampoo, no lo tengo claro. No sé, de verdad, esto ya sería lucubrar y ponerme en venta, cosa que yo no tengo claro. Pero señores, tengo que decir que me gusta. Y tanto es así que, bueno, les voy a mostrar, bueno, obviamente ustedes pueden ver el cabello. Yo me lavé el cabello hace dos días y obviamente me apliqué este producto y este cabello está suave y fabuloso. O sea, me encanta, miren, miren qué bonito, miren el brillo que tiene, pueden ver la suavidad que tiene. Obviamente el producto no apelmaza el cabello y me gusta. Sinceramente me gusta, como pueden ver, lo he estado usando y bueno, va bastante abajo el asunto. Y sí, o sea, lo que promete lo cumple. Me da brillo, me da suavidad, mi cabello no está apelmazado. Pero tiene un olor divino, o sea, es un olor como a limpio, pero dulcito, pero una cosa fabulosa. Y por eso vengo a reconocer aquí mi error y vengo a decirles que la bola melare de recta realmente cumple lo que prometen. Me quedé incógnita saber qué fue lo que pasó la otra vez, pero bueno, aquí está. Y ya señores, para finalizar, les voy a mostrar otro producto que también he dicho en diferentes momentos de que bueno, es una cosa que está bien, pero es una cosa fabulosa. Es que por eso es que dicen que antes de hablar hay que investigarlo todo de por sí. ¿Por qué? Porque yo empecé a decir que el aceite de Olaplex no era la gran cosa. Todo el mundo dice que, oye, eso es oro líquido, eso es una cosa fabulosa. Y yo decía, bueno, es un acéptico común y corriente, pero yo no le veo como, guau, la gracia. No señores, era que, bueno, yo lo estaba usando, pero en la forma que lo estaba usando, a mí no me daba como quien dice su, como su gran beneficio. ¿Por qué? Porque este producto tú lo puedes usar tanto con tu cabello húmedo o con tu cabello ya seco. Y bueno, que te lo vayas a poner y te vayas a pasar la plancha. Tú puedes usar el aceite, incluso también como lo hacía yo, de ponértelo después que te pasaras la plancha y todas las cosas. Y que hay para humectar un poquito ahí las puntas. Y a mí no me funcionaba de esa forma. A mí en la forma en que realmente me ha funcionado, y lo hice así, como que, Dios mío, vamos a ver si esto es verdad. Porque a mí no me cuadraba que un aceite tú te lo ponías y después te pasabas la plancha. Yo decía, tú me vas a echar a cabello, como que no me cuadra la situación. Pero resulta de que me lo lavé, me lo sequé, o sea, con el blower me pasé para que se me secara el cabello. Y una vez que lo tenía seco, que iba a proceder a pasarme la plancha, pues usted se pasa, se echa su aceitito, ¿no? Unas góticas en la palma de la mano, frota y se lo pasa por todos lados. Fabulosidad total, señores. Así es que a mi cabello le funciona. Yo no lo he usado teniendo el cabello húmedo y secándomelo. Luego no lo he usado así, pero sí, como les digo, luego de que ya estaba seco, antes de pasarme la plancha, me lo pasé y el cabello quedó suavecísimo. Bueno, también lo hice ahora. Pero bueno, vamos a decir que, ¿verdad? Entre lo de Redken y esto, tú dices, bueno, normal que saliera bien. Pero tal. Este aceite, señores, este aceite, usándolo con cualquier acondicionador, el resultado es el mismo. Hay tres formas diferentes de usar el producto. Y bueno, ya ustedes vieron que con una a mí no me funcionaba y bueno, me funcionó con otra. Puede que a ti te funcione con una totalmente diferente a la mía, pero bueno, yo te vengo a contar mi experiencia. Este producto es muy bueno. Yo no voy a decir de que, ah, bueno, no. No, es muy bueno, bueno, es tan así que antes no bajaba, ¿sabes? El nivel y ahora mira, ahora va bajando. Así que yo realmente los recomiendo totalmente. Como dije al principio, vengo a contar mis palabras porque dije una cosa y a la final resulta de que es otra. Estos tres productos son una maravilla. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó este tipo de videos donde, bueno, si hay un producto que me gusta y bueno, vengo a rectificar, ¿verdad? Y aquí a dar el brazo a torcer y a decir que está bastante bueno. Díganme si les gustó este video. También quería hacerlo así cortico porque, ajá, tampoco es una cosa aquí de echarnos tres horas. Déjenme sus comentarios. Obviamente en la cajita de los comentarios va a haber redundancia. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.